La Biblia de la Iglesia Miraba a la vida a través de esos ojos. Nunca olvidó quién era. Para Robert Kappa, la fotografía era su forma de librar la guerra contra el fascismo. En vez de llevar un arma, llevaba una cámara. Yo creo que su obra nos enseñó mucho, porque se enfrentó a circunstancias muy crueles. No era solo un observador, sino que era muy humano. Casi tanto que ya no se ve nadie así. Le gustaba mucho la gente, y creo que por eso caía bien a la gente. La clave era que podía estar ahí, sacando fotos, y tú ni siquiera te enterabas. ¿Pero sabías que estaba ahí? Sabías que estaba ahí, pero usted ya me entiende. Era una de esas personas que te hacía sentir que le conocías de siempre. Podías hablarle de cualquier cosa. En cierto modo, Kappa era un gitano. Los gitanos deambulan. Y él deambulaba. Era guapísimo. Era precioso. Y tenía un maravilloso, musical y romántico acento húngaro. Tenía unos ojos negros preciosos. Siempre me acuerdo de sus ojos, porque tenía una mirada de terciopelo. Y todas las chicas se enamoraban locamente de Kappa. Todas decíamos... El corresponsal de guerra tiene su dinero y su vida en sus manos. Y puede apostarlo a este caballo, a este otro, o puede volver a metérselo en el bolsillo en la última apuesta. Yo soy un jugador, y decidí desembarcar con la compañía E en la primera oleada. No fue bonito. Fue bastante feo, desagradable y precipitado. Las imágenes eran un conjunto de caos y locura. Hice todo lo que pude con mi cámara para que el 6 de junio del 44 quedara exactamente como las fotografías de Bob Kappa. Estas fotos, como los poemas, se cantará en los tiempos sombríos. Y dice Brecht, se cantará de los tiempos sombríos. Robert Kappa nació en París a los 22 años. Había llegado unos años antes como refugiado de la Alemania nazi. Antes de convertirse en Robert Kappa se llamaba André Friedman. Había huido de Alemania con una cámara y poco más. Era tan pobre que a menudo pasaba hambre. Cuando estaba desesperado, iba a un café, pedía un croissant y robaba la bandeja entera. En los cafés de Montparnasse, conoció un alegre grupo de refugiados de Alemania y de Europa del Este. Pronto intimó con un joven fotógrafo polaco llamado David Scheman. Todos le llamaban Schim. Schim era un filósofo. Kappa no. Era un rufián. Enrique Cartier-Bresson procedía de una adinerada familia francesa, pero se había rebelado contra la vida burguesa para convertirse en artista. Los tres éramos muy distintos y muy amigos al mismo tiempo. Había una unidad de metas, pensamientos. Trabajaban juntos usando pequeñas cámaras de 35 milímetros, explorando las posibilidades de esta nueva herramienta fotográfica para acercarse a los temas. Los tres estaban tan unidos que la gente los llamaba los tres mosqueteros. Aparte de la vida cotidiana, captaban el drama político que se desarrollaba en las calles de París. Una coalición de grupos de izquierda llamada Frente Popular se presentaba a las elecciones exigiendo mejores condiciones para los trabajadores. Schim, Henri y él cubrían aquellas tremendas manifestaciones, pero cada uno las fotografiaba a su manera. Henri hacía una composición muy cuidadosa y transmitía mucha compasión. Al ser una persona muy sensible, las fotografías de Schim eran más complicadas en contenido. Kappa, al ser un poco como un elefante en una cacharrería, entraba a puñetazos en la acción. Muchas de sus fotografías tienen fuertes composiciones verticales y expresiones apasionadas. Es como si te presentan a otra persona. Sabes que esta foto es de Schim, que esta foto es de Henri y esta foto es de Kappa. Cuando el Frente Popular ganó las elecciones, las ligas fascistas se sublevaron en las calles. ¡Suscríbete! 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 Las revistas francesas advertían del fin de la civilización. Con imágenes atrevidas y muy expresivas, denunciaban el oscuro panorama político en Europa y la amenaza del creciente ejército de Hitler. ¡Suscríbete! En las revistas alemanas también aparecieron artículos antifascistas. Esta fotografía, publicada en un diario de Berlín, fue tomada en Budapest durante una manifestación contra el dictador húngaro Niklos Horthy. ¡Suscríbete! Uno de los manifestantes era un André Friedman de 17 años. Resultó herido por el sable de un policía y más tarde fue detenido. ¡Suscríbete! En la central de la policía de la Gran Plaza, el jefe de policía de Horthy silbaba la quinta de Beethoven mientras apaleaba jóvenes melenudos. Yo era un joven de 17 años con el pelo muy largo. A la mañana siguiente, el comisario de policía llamó a mi madre y le dijo que si yo abandonaba Hungría en 24 horas, nadie haría ciertas preguntas. Al día siguiente partió hacia Berlín. Se fue a Berlín para aprender algo nuevo. Berlín era la gran atracción a nivel social, económico, político. Era dinamita, pasaba de todo. Los nazis aún no habían ocupado el poder cuando Kappa llegó a Alemania. Berlín era la capital cultural del mundo. Kappa se matriculó en clases de periodismo en la Escuela Radical de Estudios Políticos. Quería convertirse en un reportero para luchar contra el fascismo con palabras. Se mudó a una sucia pensión y vivía duras penas gracias a su pequeña paga. Pero cuando se le acabó el dinero, la casera le echó. Siempre me había encantado la sensación de la lluvia en la cara, pero ahora la lluvia, sin tocarme la cara, iba directa a mis zapatos. Nunca había pensado que la pobreza tuviera algo que ver con los zapatos. Ahora, cuando veo a algún pobre, le miro a los pies. Para mí era Bondi. Le llamábamos Bondi, nunca Kappa. Porque ese nombre surgió mucho después. Eva Besnio era una amiga de la infancia de Budapest y acababa de abrir su estudio de fotografía en Berlín. Vino a visitarme y me dijo ¿La fotografía es una buena profesión? Fue justo así. Y yo le dije Bondi, no se puede hablar de la fotografía de esa forma. Al igual que muchos de sus contemporáneos, Eva estaba experimentando con nuevas formas de ver el mundo a través de su lente. Formaba parte de un grupo de fotógrafos de vanguardia que habían emigrado a Berlín desde Hungría. Ser húngaro es un problema. Si tu idioma está muy limitado por el tamaño del país en el que has nacido, tienes que buscar un lenguaje universal. Escribir con la luz. La fotografía es algo perfecto para un húngaro. La fotografía estaba floreciendo en Berlín. Algunos de los mejores reporteros gráficos estaban representados por una agencia llamada The Fod, dirigida por un húngaro. Yo le llevé a The Fod. Y les dije Tengo aquí a un chico muy bueno, muy inteligente y listo. ¿Podéis darle un trabajo? Y me dijeron Está bien, dile que venga. Yo metí a Kappa en la fotografía y estoy muy orgullosa de eso. Kappa hizo recados y trabajó en el cuarto oscuro durante un año, pero entonces surgió una oportunidad extraordinaria. León Trotsky iba a hablar en Copenhague y todos los fotógrafos de The Fod estaban ocupados. Kappa dijo, dejadme ir y yo le haré una foto. Dejadme probar. Trotsky estaba en el exilio, perseguido por asesinos soviéticos y las medidas de seguridad eran muy fuertes. Llevaba una pequeña leica en el bolsillo, así que la gente no creía que era fotógrafo. Cuando llegaron unos obreros para meter unas tuberías de acero en la sala, yo me uní a ellos y mi pequeña leica y yo nos fuimos a buscar a Trotsky. Sus fotografías de Trotsky transmiten perfectamente el carisma y la pasión de este ardiente revolucionario. Y las fotos se publicaron con mucho éxito no solo en Alemania, sino en todas partes. Kappa estaba a las puertas de una gran carrera con solo 18 años, pero su éxito en Alemania tenía las horas contadas. Pocos meses después, Hitler se hizo con el poder y Kappa sabiamente abandonó el país. Era imposible que se quedara, porque era judío, era de izquierdas, y toda la agencia de FOD donde trabajaba se hundió por ser demasiado de izquierdas. Kappa fue una persona desplazada toda su vida. Tuvo que abandonar Hungría por su participación en temas políticos y tuvo que huir a Berlín. fue una persona desplazada en muchos aspectos. Veía la vida desde ese papel, con esos ojos. Nunca olvidó qué era o quién era, de dónde venía. Yo creo que tenía, como suele decirse, una carga muy pesada. André Friedman creció en Budapest, una ciudad dividida por la riqueza, las clases sociales y la geografía. De niño vagaba por las hermosas calles de Buda, donde adinerados aristócratas pasaban las horas en elegantes cafés. Luego volvía a casa cruzando el río Danubio hasta el bullicioso distrito de Pest, donde sus padres tenían una sastrería. Julia y Deso Friedman eran tan distintos entre sí como Buda y Pest. De joven, Julia quedó deslumbrada por su apuesto marido rumano, pero el matrimonio pronto se deterioró hasta convertirse en un campo de batalla. Su modesto apartamento estaba abarrotado de trabajadores que hacían ropa estilosa para la gente rica de Buda. La que entendía de negocios en la familia era mi madre, que era una mujer muy trabajadora. Mi padre era un tipo muy despreocupado. Creía que el trabajo no era parte esencial de la vida de un hombre húngaro. Y hacia las seis de la tarde quería escaparse de casa para irse a jugar a las cartas. En el lado de Pest estaba el café Modern, donde los astres de Budapest celebraban sus reuniones diarias, que empezaban con quejas del negocio y acababan con una partida de pinacle. De eso apostaba el dinero de la caja del negocio familiar y a menudo lo perdía todo. Yo no aprobaba su estilo de vida y admiraba el carácter fuerte y firme de mi madre. Así que me convertí en un joven fuerte y firme y mi hermano se convirtió en un jugador. Uno de los primeros trabajos de capa en Francia fue fotografiar la vida de lujo en la Riviera. Se gastó todo el dinero que le habían adelantado en una semana. Cuando le preguntaron, él insistió en que tenía que vivir el lujo para poder fotografiarlo. Y que lo sentía, pero que le habían robado la leica de su jefe en la playa al irse a dar un baño. Ya de vuelta en París, no conseguía ningún trabajo, pero seguía haciendo fotos. Solía venir y revelar sus fotografías en el pequeño cuarto oscuro de mi padre. Y cuando no tenía tiempo para quedarse, simplemente dejaba las películas delante de la puerta porque siempre iba corriendo por ahí como un loco. capa no tuvo el menor éxito pidiendo trabajo a los editores franceses. Tal vez le resultaba muy difícil tener disciplina. De hecho, la disciplina solo le llegó con Gerda. Gerda Pohoriles también era una refugiada judía de la Alemania nazi. Al igual que capa, había sido encarcelada por protestar contra el fascismo y había escapado por los pelos a París. Gerda sabía hablar francés y otros idiomas. Siempre iba muy guapa y era muy alegre. Gerda sabía lo importante que era la presentación. Era una persona muy fuerte, muy parecida a Julia. Imagínate, madre. Tengo el pelo corto, llevo corbata, los zapatos limpios. Me he convertido en un caballero. limpio y planchado como un burguesito de Buda. Su relación sería tormentosa y complicada pero en el verano de 1935 estaban simplemente enamorados. Nunca antes en mi vida había sido tan feliz. ahora a Gerda y a mí solo podrían separarnos a tiros. Al volver encontraron un apartamento de una habitación cerca de la Torre Eiffel. Yo sabía que era lo mejor de su vida en aquella época. Estaba muy, muy... era pura pasión. Gerda me presenta a todos los editores y además escribe artículos. Por otro lado, no solo no zurce mis calcetines sino que tampoco hace nada con los agujeros de sus medias. Camina tanto que rompe unas medias cada día. Ella iba por ahí vendiendo las fotos a los editores. era muy persuasiva pero no lo bastante persuasiva. Había que cambiar de estrategia y decidieron inventarse a un fotógrafo norteamericano llamado Robert Capa de mucho éxito y tan famoso que nadie podía acercarse a él. Siempre estaba por ahí trabajando o de vacaciones en un hotel de lujo. Al parecer sacaron el nombre de Capa del cineasta Frank Capra que acababa de ganar un Oscar. Y entonces Gerda decidió que como le gustaba Greta Garbo ella se llamaría Gerda Taro y que trabajarían juntos como socios. Con el tiempo se descubrió el engaño que André Friedman hacía las fotografías que Gerda vendía como si fueran de Robert Capa. Y lo que decidieron en aquel momento fue que como las fotografías eran tan buenas y se las estaban publicando André Friedman podía convertirse en Robert Capa. La gente dice que creó su propio personaje pero él encajaba en ese perfil. Creó un personaje que sacaba provecho de todas sus cualidades innatas. Es decir si creases un personaje como Bob Capa y le conocieras dirías que la persona perfecta para hacer ese papel es Bob Capa. Querida madre estoy trabajando bajo un nuevo nombre ahora me llamo Robert Capa. Es como volver a nacer pero esta vez sin hacerle daño a nadie. No puede hablarse de la guerra de España sin hablar de Capa y de sus fotos pero muy particularmente de esta foto. Es que retrata el momento en que un soldado recibe la muerte y la recibe como decía nuestro poeta en un poema que hay de Miguel sobre eso la recibe de pie cayendo pero de pie pierde la vida y mantiene la dignidad. Los aviones fascistas bombardean Madrid con el apoyo de Hitler y Mussolini. Madrid estaba sitiado un campo de experimentación de todas las armas que entonces habían modernísimas y que las tenía Alemania. Bombardeaban estábamos en una cola para comprar el pan y venían los bombardeos y no sabíamos dónde meternos. Estaba más que ansioso por mostrar los efectos de la guerra sobre la gente corriente y las fotos que pudo sacar mostraban a la población aterrada. las fotos que sacó de la gente bajo los bombardeos son extraordinarias. Claro que lo que no se ve pero conviene saber es que él estaba ahí parado mientras los demás corrían. no había bombas inteligentes en aquellos tiempos las bombas salían del avión en hileras y caían donde tocaba. Siempre igual las sirenas el pánico las carreras el estruendo de las bombas luego cuando se va a la humareda la gente va al depósito de cadáveres a ver si por casualidad el hijo el padre la madre que no había vuelto a casa estaba en las listas. ¿Qué había hecho esa mujer? Seguramente ni era republicana ni era franquista ni era nada era un ser humano que estaba viviendo su vida preguntaba cuál es la razón que a mí me pase esto que he hecho yo para que me pase esto esa es la gran tragedia y eso lo supo expresar Kappa. Las fotografías de Kappa se publicaron en diarios y revistas de todo el mundo. España era su guerra era la primera oportunidad para que los hombres y mujeres de su generación se enfrentaran al fascismo de forma militar. Voluntarios del mundo entero llegaron para luchar por la democracia en España. Gerda Taro una apasionada partidaria de la República Española vino a España con Kappa como periodista. Él la enseñó a hacer fotos y trabajaron juntos codo con codo. A medida que Gerda fue cogiendo confianza sus distintas identidades dejaron de tener tanta importancia hasta el punto de que incluso decidieron encargar un sello que diría simplemente foto, Kappa y Taro. Formaban un auténtico equipo. Con una cámara de cine y mo grababan imágenes de noticias para March of Time. Acampaban con los soldados y captaban su vida cotidiana con las cámaras. Es probable que Gerda grabara estas imágenes de Kappa. Yo no recuerdo fotos de otras guerras que hayan estado tan concentradas en los soldados rasos. No en las figuras, no en todos los oficiales, sino en la gente de las trincheras. Estaban dispuestos a morir por aquella causa. Se jugaron la vida muchas veces para cubrir la lucha de cerca. Tras una terrible batalla, Gerda dijo cuando piensas en todas las buenas personas que han muerto te da la sensación de que de algún modo es injusto seguir con vida. Cuando volvieron, porque fueron varias veces, vi su trabajo. Y cuando me reuní con ellos, vi a una pareja enamorada y daba gusto verles. Se amaban y trabajaban muy bien juntos. Era ideal, de verdad, pero muy breve. en julio de 1937 estalló una batalla en el pueblo de Brunete, al oeste de Madrid. Gerda cogió su cámara y acudió corriendo al lugar. Fue la batalla más violenta. Duró 21 días y hubo muchas bajas. ¿Qué quiere que le diga? entraron dos batallones y solo salió uno. Un general le ordenó a Gerda que se marchara, pero ella se negó. Nada podía detenerla y saltó al campo de batalla tomando fotos mientras corría. Todo mi escuadrón murió prácticamente y uno murió como a esta distancia. Los soldados republicanos empezaron a retirarse. Los tanques y los camiones iban tambaleándose por el campo bajo el bombardeo de aviones y artillería. Entre el caos y el pánico los tanques republicanos perdían el control. Gerda iba montada en el lateral de un coche cuando un tanque chocó contra ella. Murió al día siguiente. Capa supo de su muerte mientras leía el periódico. Estaba sentado en el sillón del dentista. Pasó la página y ahí estaba el titular. La corresponsal Gerda Taro muere en Brunete. Una inmensa procesión acompañó al cadáver de Gerda hasta un cementerio de París. Aquel día hubiese cumplido los 26 años. Luis Aragón, editor de SESOAR, acudió al encierro con capa. le vi llorar. Le vi llorar. Fue muy raro. Aragón le iba sujetando y salimos del cementerio. La muerte de Gerda fue terrible. Todas sus esperanzas y todo su futuro desaparecieron de golpe. Aquello le cambió. estoy segura de que cambió por completo en aquella época. Querida madre, estoy tan nervioso y alocado que lo único que puedo hacer es coger fuerzas y trabajar mucho. Con el tiempo seré más tolerable. capa se fue a la otra punta del mundo para intentar olvidar su dolor. Estaba en Shanghái para cubrir la invasión japonesa de China. capa trabajaba con un equipo de rodaje que había conocido en España. Cada vez me siento más como una hiena. Aunque conozcas el valor de tu trabajo se te mete bajo la piel. Todo el mundo sospecha que eres un espía o que quieres ganar dinero a costa de otras personas. El deseo más ferviente del fotógrafo de guerra es quedarse en el paro. seis meses más tarde volví a España. Los fascistas estaban ganando la guerra. Los 150 kilómetros que separan Barcelona de la frontera francesa estaban repletos de personas que huían de las tropas importadas de Franco. cargaban con su atillo y caminaban sobre sus pies llenos de ampollas hacia la libertad de la Francia democrática. Los periodistas le sacaban fotos pero al mundo no le interesaba demasiado y a los pocos años vimos a muchas otras personas en muchas otras carreteras huyendo y cayendo ante las mismas tropas y las mismas esvásticas. Las fotografías de Kappa captaron el horror de la guerra civil española. El Picture Post declaró que era el mejor fotógrafo de guerra del mundo. Tenía 25 años. Al regresar a París fotografió la carrera ciclista del Tour de Francia sacando las fotos montado de espaldas en una motocicleta. En abril de 1939 yo estaba en Meyef en los Alpes franceses. Estaba esquiando en un momento dado me paré y otro esquiador se cayó justo delante de mí. Me miró y era Kappa. Un buen fotógrafo siempre está preparado para lo inesperado así que saqué esta foto de Kappa. Luego él me cogió mi Roliflex y me hizo una fotografía a mí. En junio de 1940 París cayó ante las tropas nazis. Kappa estaba trabajando en México cuando se enteró de la terrible noticia. Querido hermano pequeño las noticias de Europa son horribles y me deprimen mucho. el mundo nunca ha sido tan triste como ahora. Tres meses más tarde los aviones alemanes empezaron a bombardear Londres. Kappa llegó para informar del bombardeo para la revista Life. ahí es donde estaba nuestra casa ese es nuestro perro que cruza la calle y se ve donde cayó la bomba y el daño que causó. En lo más alto. Sus fotos también se publicaron en un libro titulado The Battle of Waterloo Road en el que aparecía la familia Gibbs. Estos son los hermanos de Tom sus hermanos este y esta no terminaban la cena yo era la más pequeña de la familia y solía sentarme para esperar a ver cuánto se dejaban así era como Kappa sacaba las fotos no le veías levantarse y decir te voy a hacer una foto no hacía eso pero sabías que estaba ahí sabías que estaba ahí pero ya me entiendes no se te ponía delante de las narices simplemente estaba ahí la familia Gibbs representaba la forma maravillosa del espíritu indomable de los británicos como el bombardeo lejos de desmoralizar a los ingleses tal y como esperaban los alemanes tuvo el efecto contrario había animado el espíritu británico cuando Kappa vino a hacer este libro los bombardeos no habían terminado ni mucho menos había alguna noche que se calmaba la cosa y decías uy sí esto está mejorando como la noche en que papá dijo esta noche no vamos al refugio nos quedamos en casa y fue la peor noche de bombardeos que tuvimos tuvimos que salir corriendo íbamos a un refugio que había debajo de una iglesia la gente del ejército de la iglesia nos traían té y nos tomábamos todos un té juntos casi todas las mujeres y los caballeros murieron después pero sí solían bajar ahí para traernos el té y solíamos sentarnos a charlar cada uno tenía un catre para dormir y los nuestros estaban al fondo que estaban justo bajo la entrada de la iglesia que fue donde cayó la bomba dio en lo alto del mismísimo altar y explotó de no haber dado en el altar podría haber atravesado el suelo y caer sobre nosotros pero cuando salimos por la mañana la iglesia estaba totalmente destrozada no quedaba ni un banco no así que nos pusimos todos a limpiar la iglesia lo mejor que pudimos la gente trajo sillas y nos colocamos el padre Hatch que era el cura decidió que nos juntáramos todos para hacer una misa esas fotos te dicen mucho de los hombres sí su aspecto lo que son lo que eran y se ve la diferencia con los niños en sus caras es decir no todo el mundo puede sacar unas fotos como esas está ahí él lo llevaba dentro de Inglaterra Kappa se fue a Nueva York su madre y su hermano se habían mudado allí unos años antes y vivían en el Upper West Side Julia estaba encantada de tener a sus dos hijos con ella se encontraba desarraigada y se aferró a Kappa pero él no paraba mucho por ahí Bob era sin duda el hijo preferido de Julia desde que nació porque tenía un pequeño sexto dedo y ella pensó que iba a ser una persona muy especial él sabía cómo hacerla feliz con muy poco tiempo por ejemplo cuando ella iba a París él le enviaba rosas al hotel se la presentaba a todos sus amigos y la sacaba por ahí pero luego volvía a desaparecer Kappa se fue al oeste para fotografiar una cacería de elces me he convertido en un auténtico vaquero son grandes duros y sanos y se divierten mucho con todo lo que hacen les trae sin cuidado lo que ocurre en Europa trabajaba para la revista Life en artículos que le llevaron por todo Norteamérica allí donde iba conseguía conectar con la gente a pesar de su extraña forma de hablar tenía acento húngaro y cuando hablaba inglés aunque se le entendía muy bien tenía un acento europeo muy marcado hablaba en un idioma que él llamaba Kapanes que era un inglés horrible yo creo que era imposible de imitar el Kapanes era un idioma que solo lo hablaba una persona en el mundo que era Kappa tenía un gran instinto político la mayoría de los húngaros lo tienen creo le enviamos a Florida para fotografiar al senador Taft que estaba pescando literalmente pescando para lograr la nominación republicana los agentes de prensa de Taft organizaron una escena de pesca y para asegurarse de que iba a pescar algo engancharon a un pezbel al anzuelo Kappa fotografió al senador Taft pescando el mismo pezbel muerto una y otra vez Kappa fotografió tranquilamente todo el proceso y Live publicó un artículo muy gracioso que resultó ser muy humillante para el senador Taft Kappa se sentía inquieto haciendo artículos superficiales para la revista Live estaba desesperado por volver a Europa pero no conseguía un visado cuando Estados Unidos entró en la guerra Kappa al ser ciudadano húngaro pasó de repente a ser un enemigo extranjero le ordenaron entregar sus cámaras y no salir de Nueva York envió una carta en defensa propia al departamento de estado he escrito a los de inmigración para decirles que nací en Budapest que el consulado húngaro desde que Hitler se anexionó a Hungría se niega a decir que no soy húngaro pero tampoco dicen que lo soy y mientras Hitler siga al mando de Hungría yo desde luego me niego a decir que soy húngaro acababa diciendo que odiaba a los nazis y esperaba que sus fotos pudieran utilizarse en su contra en abril de 1942 por fin obtuvo el visado y partió hacia Londres le dije la verdad sobre mi habilidad para bailar ella dijo que la rumba no la bailaba tan mal y que podía mejorar en poco tiempo yo le contesté que en 10 años nadie había logrado ninguna mejora ella me dijo que tenía una idea nueva y yo me temía que yo tenía otra Capa la llamaba Pinky por su pelo de color fresa se conocieron en Inglaterra mientras Capa aguardaba la acreditación del ejército de Estados Unidos ella estaba casada con un piloto lo cual le daba un punto inalcanzable perfecto como preparación para la vida en el frente se encargó un uniforme especial en un sastre de Bond Street se despidió de Pinky y partió hacia el norte de África le dije que era un gitano y un periodista que lo sentía mucho y que me alegraba mucho porque era demasiado encantadora en Túnez se unió a las tropas norteamericanas que avanzaban contra los alemanes querida madre me encantaría llevarte tu regalo de cumpleaños en persona pero Rommel nos tiene muy ocupados desde el norte de África Capa fue a Sicilia para cubrir la invasión aliada se pasó siete meses con las tropas norteamericanas en la dura batalla por Italia me arrastraba de montaña en montaña de trinchera en trinchera sacando fotos de barro miseria y muerte cada cinco metros hay una trinchera y en cada una hay un soldado muerto Capa estaba con el general Patton en Sicilia cuando Palermo se rindió entre las ruinas de Nápoles fotografió una trágica historia unos niños se habían enfrentado a los alemanes sus odiados aliados disparándoles con todo lo que encontraban muchos niños murieron dentro de la sala había veinte ataúdes primitivos no muy bien cubiertos con flores y demasiado pequeños para ocultar los sucios piececillos de los niños esos niños napolitanos habían robado rifles y balas para luchar contra los alemanes durante catorce días esas fueron las verdaderas fotos de la victoria tras pasar casi un año en el frente Capa ansiaba volver a Londres y a Pinky sabía que la invasión de Francia era inminente se alegró al ver que Pinky le estaba esperando se mudaron a una suite del lujoso hotel Dorchester y decidieron gastarse el dinero de sus patentes por todo lo alto periodistas de todos los países aliados se estaban reuniendo en Londres para guardar la invasión de Francia llegó Ernest Hemingway que se había hecho amigo de Capa durante la guerra en España su mote era papá y pronto le adopté como un padre para demostrar mi devoción y prosperidad le organicé una fiesta la atracción de bebida gratis unida al señor Hemingway resultó ser irresistible era época de comer beber y ser feliz ya que al día siguiente podías morir Capa era sin duda uno de los más vitalistas de los más juerguistas y de los más jugadores la gente dice que a los jugadores les gusta perder que lo más emocionante es perderlo todo y luego renacer cientos de barcos zarpan bajo el manto de la noche para llevar a los soldados aliados a la batalla más decisiva y brutal de la guerra la invasión de Normandía a las cuatro de la madrugada nos reunieron en cubierta dos mil hombres en silencio absoluto no sé en qué pensaban pero era una especie de plegaria Capa escogió la misión más peligrosa acompañar a los primeros soldados que desembarcarían en la playa de Omaha sería el único fotógrafo en la primera oleada saltamos del barco y empezamos a badear entonces vi cómo caían los hombres y tuve que ir apartando sus cuerpos las balas agujereaban el agua a mi alrededor y llegué hasta el obstáculo de hierro más cercano mi campo visual estaba lleno de metralla humo tanques quemados y lanchas que se hundían cada trozo de metralla encontraba algún cuerpo no me atreví a apartar los ojos del visor y frenéticamente saqué foto tras foto todo se desmoronó todo para lo que habíamos entrenado pareció irse por la borda estaba tan agotado física y mentalmente que me desmayé ahí mismo era una lucha no contra los alemanes sino una lucha para sobrevivir para salvar la vida y por fortuna yo pude hacerlo esta fotografía de Ed Regan es una de las pocas fotos de capa que sobrevivieron al día de un ayudante nervioso en el cuarto oscuro de Londres estropeó casi todos los negativos solo se salvaron 11 imágenes la revista Life las publicó todas es una pena que las otras 134 fotografías que se destruyeron en el laboratorio no pudiesen ser vistas por el mundo entero porque probablemente capa tenía el mayor documento gráfico de aquella invasión y de aquella mañana aquella mañana capa se había subido a una lancha llena de heridos y moribundos que volvía a Inglaterra le ofrecieron un avión para llevarle a Londres pero se negó regresó a la cabeza de playa en el primer barco disponible casi 10.000 soldados aliados murieron en las playas de Normandía capa permaneció con las tropas norteamericanas mientras se abrían paso por Francia la guerra es algo odioso pero hay que reconocer que hay algo emocionante en tu capacidad no solo de poner a prueba tus propios límites sino de participar en algo grande que está ocurriendo cuando corres un riesgo y tu vida está en peligro la adrenalina te sube con tanta fuerza que te sientes más vivo cuanto más cerca estás de la muerte que en circunstancias normales estás completamente aterrado y tranquilo al mismo tiempo intentas concentrarte en la cámara y mirar por un agujero y ese agujero se convierte en una película que estás viendo a través de la lente eso te ayuda a aparcar el miedo empezaron a llover los proyectiles y yo salté a una zanja grande muerto de miedo de repente entra un hombre que estaba muy calmado en medio de todo aquello y empieza una conversación y se pone a hablar de Tolstoy nunca lo olvidaré era como si solo fuese un ruido cualquiera de vez en cuando se oía un grito o un chillido pero él no hacía caso seguía hablando y logró calmarme los proyectiles dejaron de caer él me sonrió me dijo adiós dio otro salto para salir y desapareció yo salí arrastrándome y le pregunté a alguien ¿quién era ese? y me dijo es un fotógrafo llamado Kappa y aquella fue la única vez que le vi Kappa se sentía muy querido por los soldados y oficiales norteamericanos era un buen hombre para tener al lado muchas unidades incluso consideraban que les daba buena suerte pensaban que si tenían a Bob Kappa con ellos todo saldría bien Kappa asumía los mismos riesgos que los soldados que fotografiaba desde las playas de Normandía hasta la batalla de las Ardenas en el norte de Francia se preparó para su experiencia más horrible de la guerra esa foto me la sacaron cuando tenía 19 años oí una voz que decía soldado ¿le importaría ponerse en pie? quiero sacarle una foto creo que la razón por la que quería sacarme una foto era porque llevaba el pelo con una cresta Cheyenne teníamos un indio Cheyenne en mi sección de demolición y por eso solíamos entrar en combate con el pelo en cresta era como decir somos distintos fuertes duros y mejores Kappa se había ofrecido voluntario para saltar en paracaídas sobre Alemania con la 17ª división aérea saltarían directamente sobre el fuego enemigo era algo intrépido y en cierto modo casi irresponsable se trataba de sacar fotografías y él hacía casi cualquier cosa por conseguir buenas fotografías desde cerca de la acción parte de ti no piensa ni siente pero otra parte sí sabes que te vas bueno el avión está en el aire así que sabes que te vas y no estás muy seguro de qué te vas a encontrar al llegar solo sabes lo que se supone que va a haber empecé a pensar en toda mi vida era como una película en la que el proyector se había vuelto loco vi todo lo que había comido todo lo que había hecho y llegué al final en 12 minutos justos 200 metros más abajo estaba el rim la luz se puso verde y los chicos gritaron 17.000 hombres lanzaron en paracaídas sobre el valle del rim aquel día más de un tercio murieron allí mismo lo más impresionante que he visto en mi vida es la forma en que todo el mundo se queda tumbado en el suelo al tocar tierra parecieron como dos minutos en los que todo el mundo estaba tumbado te disparaban según ibas bajando así que parte de las tropas no llegaban a tierra con vida a unos 10 metros había unos árboles altos algunos de los hombres que habían saltado detrás de mí habían caído en ellos y estaban colgados e indefensos esa es la última foto buena de mi pie derecho porque me dejé mi pie derecho en Europa la guerra es espantosa y alguien tiene que mostrarla a menudo me pregunto si yo hubiera sido capaz de eso para serle sincero una cosa es ir a un sitio donde te van a disparar pero donde tú puedes disparar también si no tienes más que una cámara las balas no se paran con una cámara Kappa entró en Leipzig con el ejército de Estados Unidos los francotiradores alemanes seguían disparando incluso después de que la ciudad se hubiese rendido Kappa se subió al balcón de un edificio de apartamentos desde el que unos soldados norteamericanos devolvían los disparos el chico tenía una cara limpia abierta y muy joven y su ametralladora seguía matando fascistas le saqué una foto y fue la última que le saqué con vida para Kappa el momento más importante de la guerra había sido la liberación de París el camino a París estaba abierto y todos los parisinos estaban en las calles para tocar el primer tanque para besar al primer hombre nunca se había visto a tanta gente tan contenta y tan temprano por la mañana sentía que esa entrada en París estaba organizada especialmente para mí en un tanque fabricado por los norteamericanos regresaba a París la hermosa ciudad donde había aprendido a comer beber y a amar las miles de caras que veía en el visor de mi cámara se volvieron cada vez más borrosas ese visor estaba muy muy mojado pasamos por el barrio donde yo había vivido seis años mi portera saludaba con un pañuelo y yo le gritaba desde el tanque se mua se mua Kappa llevaba casi una década luchando contra los fascistas en España en China en el norte de África y por toda Europa tenía 32 años y la guerra por fin había terminado Kappa se encontraba en el bar del Ritz de París con el escritor Irving Shaw cuando vieron algo impactante Ingrid Bergman subiendo por las escaleras de inmediato le enviaron una nota a su habitación teníamos planeado enviarle flores e invitarla a cenar esta noche pero tras una consulta hemos descubierto que es posible pagar por las flores o la cena pero no por las dos cosas mi madre fue a cenar y Bob Kappa le pareció tremendamente encantador y divertido y de hecho se enamoró de él Bergman se encontraba de gira por Europa para entretener a las tropas norteamericanas cuando Kappa fue destinado a Berlín volvieron a encontrarse es tu mente feliz la que amo y hay muy pocas mentes felices en la vida de un hombre Bergman terminaba de ganar un Oscar por su papel protagonista en luz que agoniza y pronto tuvo que regresar a Hollywood para su siguiente film protagonizaba el thriller romántico de Alfred Hitchcock Encadenados a mitad del rodaje llegó Kappa entró en el plató como fotógrafo Kappa alcanzó un momento en su carrera en el que ya no quería ser fotógrafo de guerra y pensó que le gustaría meterse en el mundo del cine el mundo del cine a diferencia de la guerra es bastante aburrido o se parece a la guerra cuando te aburres gran parte del tiempo y entras en acción esporádicamente y a Kappa le resultó muy aburrido Kappa acudía al plató todos los días pero Berman y él debían tener mucho cuidado para no mostrar sus sentimientos en público años más tarde ella revelaría su aventura en su biografía eso de estar enamorada de Kappa mientras todavía estaba casada no fue fácil no fue nada fácil dice porque yo era muy moral muy puritana digamos pero tenía muchas ganas de estar con él mientras esperaba oportunidades para ver a Berman a solas Kappa exploró el mundo social de Hollywood por supuesto tenía mucha aceptación social primero era atractivo tenía un buen sentido del humor era famoso en ciertos círculos y era soltero pero Kappa no era feliz en la fábrica de sueños me dijo no soporto ir a las casas de los demás por eso no me gusta los ángeles porque ahí todo se hace en casa de los demás yo quiero ir a un café donde al terminar me levanto y me voy al próximo sitio aburrido en el plató e inquieto en Hollywood Kappa se buscó otras formas de entretenerse hizo una breve aparición como Hams el egipcio en una película de serie B titulada Tentación pero decidió que el mundo del cine no era para él Hollywood es el mayor vertedero que jamás he pisado se despidió de Berman y se fue a hacer un reportaje en Turquía mi madre estaba preparada para pedir el divorcio y casarse con Kappa pero él le dijo no puedo casarme contigo si mañana me dicen que vaya a Corea y estamos casados y con un hijo no podría ir a Corea y eso es imposible no soy no soy de los que se casan al parecer Hitchcock escribió La ventana indiscreta inspirándose en el romance entre mi madre y Bob Kappa no estaba hecho para casarse era un soltero le encantaba estar rodeado de amigos y chicas pero atarse a un sitio con alguien yo creo que le daba mucho miedo vuelvo a ser un periodista y me gusta duermo en hoteles desconocidos leo de noche da gusto trabajar pensar estar solo en Nueva York en la primavera de 1947 Kappa hizo realidad el sueño de su vida y lo llamó Magnum escogimos el nombre porque cuando nos reunimos había una botella de champán aunque yo no lo bebo prefiero el vino tinto su idea era formar una cooperativa de fotógrafos independientes primero convenció a su viejo amigo Shim para que se uniera a él Shim convenció a Enric Artie Bresson y los tres mosqueteros volvieron a juntarse George Roger un fotógrafo inglés que Kappa había conocido durante la guerra se apuntó como el cuarto miembro fundador Dios mío aquello fue increíble como eran tan distintos en cuanto a orígenes formación de todo era asombroso que pudieran trabajar juntos Cartier Bresson se pasó los siguientes tres años trabajando en Asia George Roger remontó el Nilo para cubrir las regiones más remotas de África Shim recorrió Europa concentrándose en los niños afectados por la guerra Kappa se convirtió en un fotógrafo ambulante su primer gran trabajo para Magnum fue en la Unión Soviética John Steinbeck que había sido corresponsal de guerra con Kappa le ayudó a conseguir el visado y cogieron un avión para Moscú sólo queríamos saber qué aspecto tienen los soviéticos qué comen cómo hacen el amor y de qué hablan fue todo un éxito colarse tras el telón de acero el reportaje se vendió por la enorme suma de 20.000 dólares y Magnum se quedó con los derechos de autor lo más gordo que inventó Kappa al crear Magnum fue el ser independiente creo que inventó la idea de que los fotógrafos fuesen propietarios de sus negativos para poder vender las fotos a más de una revista a la vez no tiene ni idea de las consecuencias de eso significa que cada fotógrafo no sólo trabaja para la revista Live o la revista Look sino para sí mismo eso es por lo que luchábamos por controlar nuestra obra y esa es una forma de que te respeten y no ser empleados o herramientas de las grandes revistas esa era la clave de Magnum en mayo de 1948 cuando Ben Gurion proclamó la fundación del Estado de Israel Kappa estaba allí para fotografiar el acontecimiento fue un momento eléctrico e histórico cuando los británicos terminaron su mandato y su gobierno sobre Palestina Bob Kappa fue uno de los pocos fotógrafos que estaban en el muelle del puerto de Haifa y era muy evidente que había alguien muy enérgico que no paraba de moverse con sus cámaras para intentar sacar fotos desde todos los ángulos posibles yo estaba sentado en un edificio junto a los oficiales británicos mientras veíamos la ceremonia en la que se arriaba la bandera inglesa aquel mismo día los países árabes colindantes invadieron Israel al nuevo país nacido de la batalla victoriosa no se le concede ni un respiro Kappa se unía a las tropas que luchaban en el desierto del Negev se sentía unido a esa gente no solo a un nivel humano y universal sino porque también era su pueblo tan solo unos meses antes Kappa había visitado Budapest por primera vez en 15 años se encontró con la ciudad en ruinas muchos de sus amigos y parientes habían sido asesinados por los nazis Kappa escribió un artículo sobre la trágica historia de los judíos en Hungría creían que estaban a salvo incluso cuando los reunieron para hacer trabajos forzados pero al terminar la guerra medio millón de judíos húngaros habían muerto en los campos de concentración estos inmigrantes son los heterogéneos restos de un pueblo que hace 2000 años abandonó estas costas para desperdicarse por todos los rincones de la tierra y que ahora está volviendo todos los soldados eran muy jóvenes todos esos chicos y chicas de 17-18 años de los que formaba parte tenían algo muy ingenuo esperanzador y muy romántico mientras que hoy en día creo que ya no somos tan románticos cuando estalló la lucha en Tel Aviv Kappa casi muere una bala le atravesó el muslo esta vez han ido demasiado lejos o más bien demasiado cerca juró que nunca más volvería a arriesgar la vida para fotografiar la guerra de vuelta en París la fama la fama de jugador de Kappa se hizo legendaria se sentía realmente fascinado por las carreras y el juego era parte de lo que le mantenía con vida era lo que le impulsaba a veces a veces cogía prestado dinero de Magnum para apostar a los caballos solía apostar bien y le daban buenos soplos pero cuando perdía pues perdía era parte del juego cuando ganaba las ganancias mantenían a la oficina la forma en la que se llevaba la oficina de París era muy curiosa y la mayoría de las grandes deliberaciones se llevaban a cabo en la cafetería que había debajo Kappa jugaba a las máquinas mientras debatía qué reportaje había que poner en el Picture Post la semana siguiente antes de que hagas falta decía creo que sería una buena idea que te vayas a Alemania a hacer un reportaje le decía sí señor y te ibas así fue como me envió a Persia Kappa nunca tuvo una casa en la que vivir siempre vivía en hoteles o con novias me pidió que fuese a verle y me dijo el hotel y el número de habitación voy a esa habitación llamo a la puerta y oigo la voz de Kappa que dice adelante entro en la habitación y no hay nadie oigo a alguien dándose un baño Kappa me dice que entre y empieza a hablarme yo estaba intentando entrar en Magnum así que Kappa me vio unos cinco minutos le enseñó unas fotos y con una buena palmada en el hombro me dijo muy bien vente con nosotros Kappa incorporó a muchos jóvenes fotógrafos de gran talento a Magnum algunos dicen que Magnum es una familia y en cierto modo lo es evidentemente el padre de la familia era Kappa y todos acudíamos a él para quejarnos si no teníamos trabajo o dinero él nos escuchaba y nos daba muchas ideas para grandes proyectos la reputación de Magnum crecía como la agencia que representaba a los mejores fotógrafos el propio Kappa era famoso no solo como un legendario fotógrafo de guerra sino como un célebre personaje de la ciudad a veces te enamoras en cinco minutos pero también puedes hacer un amigo en cinco minutos y debo decir que cuando le conocí surgió una amistad instantánea por ambas partes nos entendíamos muy bien en el verano de 1948 Kappa fue al sur de Francia para fotografiar a François Gilot y Pablo Picasso no fue un día se quedó unas dos semanas supongo que ese era su método vivía contigo pasaba el día contigo haciendo lo mismo que tú vivía un ritmo muy rápido todo lo que hacía no lo hacía despacio lo hacía de forma instantánea no se eternizaba al sacar una fotografía un poco más así o un poco más de esta forma o esperando la luz exacta no era como por eso lo que sí podías decir es que Kappa te entretenía se convirtió en una especie de diversión hacer esto o lo otro con él con Kappa simplemente vivías con él y delante de él Kappa se había convertido en el hombre que él mismo había inventado un fotógrafo norteamericano de éxito que siempre estaba trabajando fotografiando y codeándose con los ricos y famosos del mundo entero aquella fue la mejor época para Kappa pero muy pronto se convertiría en su peor época a 1953 lo llamó su año negro un día en París recibió una llamada de la embajada de Estados Unidos para que devolviera su pasaporte aquello fue un golpe tremendo para él podría decirse que su mundo se vino a abajo era el apogeo de la guerra fría aunque se había hecho ciudadano estadounidense su viaje a la Unión Soviética y su participación en la guerra civil española se consideraban pruebas de simpatía hacia el comunismo pero en realidad Kappa había tomado una decisión respecto al partido comunista hacía mucho tiempo cuando tenía 17 años se había reunido en secreto con un reclutador comunista a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana habíamos cubierto casi todas las calles de Budapest y todos los aspectos de la revolución mundial a él le pareció que yo era un peludo intelectual con 5 libros medio digeridos y un padre burgués a mí me pareció que sus opiniones eran mucho menos radicales de lo que me esperaba y que su altivez era una actitud bastante pretenciosa decidí no unirme al partido comunista aunque creía en la justicia social era demasiado listo desde una edad muy temprana para caer en la propaganda y en las seducciones del comunismo sin su pasaporte Kappa no podía trabajar como periodista tuvo que pagarle un abogado 3000 euros para que limpiara su apellido y recuperase su pasaporte sentía una ansiedad terrible por tener dinero suficiente para mantener el negocio en marcha y estaba harto de tener que llevar todo el peso de Magnum sobre sus hombros para huir de sus problemas Kappa se recorrió Europa fotografiando estrellas de cine haciendo reportajes sobre la vida en las estaciones de esquí para las revistas Illustrated y Holiday creo que interpretaba un papel en la vida pero su lado alegre divertido bebedor juerguista amante nunca pudo ocultar del todo esa especie de nostalgia que se le notaba y se le veía en los ojos su amigo Irwin Shaw escribió solo por la mañana muestra Kappa que la tragedia y las penas que ha vivido le han dejado huella luego Kappa se bebe un cóctel fuerte y burbujeante se prueba su sonrisa de tarde y pone rumbo cuidadosamente despreocupado a esos lugares en los que este hombre sin hogar puede sentirse en casa para las jóvenes modelos para todas esas chicas que llegaban a París Kappa era como un gran dios excepto por una mujer que yo creo que fue su gran amor Jamie Hammond ella era lo único que realmente le importaba Jamie era una de las pocas personas en las que Kappa confiaba tengo que volver a hacer algo no solo para ganarme la vida sino para volver a vivir para volver al trabajo de verdad el periodo de Doville de Biarritz y del cine se acabó a principios de 1954 Kappa tuvo una buena noticia había recibido una invitación para ir a Japón a exponer su obra tuvo una gran bienvenida como un héroe cosa que era en cierto modo y creo que eso le vino muy bien para la moral ¿sabe? estoy muy feliz en Oriente Japón es el paraíso de un fotógrafo mientras estuvo en Japón sacó muchísimas fotos de niños y esas fotos me impactaron se agachaba lo justo para poner al nivel de los ojos de los niños creo que eso es lo que me sobrecogía eso explica mucho de su calidad como ser humano era una gran oportunidad para él pero por desgracia a las dos semanas le ofrecieron un trabajo de la revista Life para cubrir la guerra de Francia en Indochina le llamé a Tokio y le dije Bob oye no hace falta que vayas esa no es nuestra guerra a Cornel Capa le inquietó saber que su hermano podía irse a otra guerra agradezco mucho tu llamada pero te aseguro que no he aceptado el trabajo por sentido del deber sino como un auténtico placer yo creo que lo que más le costó fue volver a ser Capa quería volver a trabajar y esperaba hacerlo en Vietnam lo que me asombró de Capa fue que era una figura legendaria ya había cubierto cuatro guerras antes de llegar a Vietnam y me esperaba alguien mucho mayor pero era muy joven me pareció muy joven yo tenía 29 años y él 40 estaba encantado de que los vietnamitas estuvieran ganando la guerra encantado igual que yo no había la menor duda era un deseo ferviente que teníamos tuvo un gran respeto toda su vida por el luto porque nunca llegó a superar la pérdida de Gerda así que en Vietnam fotografió a una mujer sentada junto a la tumba de su marido o de su hijo Capa fotografió al pueblo vietnamita que vivía a la sombra de la guerra pensaba llamar al reportaje Bitter Rice arroz amargo la guerra casi había terminado y los franceses estaban retirando Capa se unió a un convoy francés en una misión de última hora en el delta del río Rojo las carreteras y los campos estaban llenos de minas de ambos bandos Capa iba con unos pocos periodistas y soldados le advirtieron que no se separase del convoy tenía un dicho muy famoso que era algo como si la foto no es lo bastante buena es que no estabas lo bastante cerca yo no creo que fuese un imprudente lo dijo muchas veces tendré muchísimo cuidado excepto si solo hay un sitio para sacar la foto que quiero entonces iré a ese sitio cuando los camiones pararon Capa le dijo a los otros periodistas voy a avanzar un poco por el camino recogedme cuando volváis a arrancar solo con ver las fotos se ve que iba con los soldados era un profesional esta fue la última foto que Robert Capa hizo en su vida había pisado una mina fuimos corriendo hasta donde estaba el cuerpo de Capa pero no había forma de salvarle ya había muerto para cuando llegó a la ambulancia Robert Capa recibió un entierro militar en Hanoi fue el primer corresponsal de guerra norteamericano que murió en Vietnam marchamos detrás del ceretro fue muy conmovedor el cuerpo de Capa fue repatriado el ejército se ofreció para enterrarle en el cementerio nacional de Arlington pero Julia dijo que su hijo no era un soldado sino un hombre de paz fue enterrado en un cementerio cuáquero en las afueras de Nueva York Cornell se levantó se puso un manto de plegarias y recitó un cadiz Julia quería meterse en la tumba Julia se quedó medio ida durante años nunca superó su muerte Robert era su orgullo la alegría de su vida pero también estaba tremendamente enfadada estaba enfadada con todo el asunto que le puso en peligro cuando era una época en la que debía haberse retirado del peligro Kappa había cubierto innumerables batallas de cinco guerras libradas en diez países distintos dejó tras de sí 70.000 negativos un extraordinario documento de la oscuridad de la guerra y la luz del espíritu humano fotografiar es una forma de amar y de odiar al mismo tiempo la lucha debe continuar la lágrima y ¡Gracias! ¡Gracias!